hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice cuántos minutos hay en una semana no cuántos minutos hay en una semana bien entonces aquí deberíamos ir en orden no primero deberíamos recordar cuántos minutos hay en una hora entonces nosotros sabemos que en una hora tenemos 60 minutos no sabemos que en una hora tenemos 60 minutos ahora en un día cuántos minutos tendríamos en un día sería 60 por 24 no porque el día tiene 24 horas entonces sería lo de una hora 24 veces más entonces vamos a multiplicar y aquí abajo vamos a multiplicar y sería justamente 60 multiplicado por 24 no 60 multiplicado por 24 y la pregunta sería cuánto nos no cuánto nos da 60 por 24 entonces vamos multiplicando de derecha a izquierda cada uno los dígitos 4 por 0 0 6 por 4 24 ya está luego multiplicamos por 2 60 por 2 es 120 dejamos un espacio claro y ahora sumamos los subtotales también sumamos de derecha a izquierda entonces primero tendríamos el 0 luego tendríamos 4 más 0 4 luego tendríamos 2 más 2 también es 4 y simplemente y simplemente aquí el 1 entonces cuántos minutos tenemos en un día mil 440 minutos mil 440 minutos en un día pero a nosotros nos preguntan cuántos minutos tenemos en una semana una semana cuántos días tiene tiene 7 días entonces para saber la cantidad de minutos en una semana el monto de mil 440 lo multiplicamos por 7 entonces tendríamos que multiplicar mil 440 todo por 7 si esa es la operación que ahora deberíamos hacer 1440 que es la cantidad de minutos en un día multiplicarlo por 7 para que así sea la cantidad de minutos ya no en un día sino en una semana bien multiplicamos también de derecha a izquierda el primero 0 por 7 0 4 por 7 28 queda el 8 no queda el 8 porque es 28 queda el 8 y llevamos 2 ahí arriba estamos llevando 2 4 por 7 nuevamente 28 más 2 que llevábamos 30 queda el 3 y llevamos 3 7 por 1 7 más 3 10 entonces 10.080 es la cantidad de minutos que hay en una semana y esa sería por lo tanto nuestra respuesta a esta pregunta vamos a corroborarlo ¿no? porque eso es lo que hemos llegado nosotros vamos a corroborarlo entonces en una hora tenemos 60 minutos en un día sería multiplicarlo por 24 y por 7 días ahí está 1080 minutos está bien hecho entonces bien espero que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau